Hola, muy buenas tardes, 6 de la tarde con 12 minutos. Soy María José del Solar, editora a cargo del Centro Regional Red Coquimbo y a nombre de Educación 2020 les doy la bienvenida y agradecimiento a todos quienes nos acompañan hoy a través de Facebook y también de LinkedIn por arrobaeducacion2020 y además estamos transmitiendo por el canal de YouTube, arroba Somos Choapa. Bueno, comencemos con el tema de la jornada. ¿Qué educación técnica necesita el país? Brecha de género y desafío de las especialidades. Para iniciar esta jornada invitamos a Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Educación 2020 para que nos entregue sus impresiones de este espacio que nos permitirá también conocer diversos puntos de vista sobre qué educación técnica necesita el país en relación a las brechas de género y desafío también de las distintas especialidades. Alejandra, bienvenida, muchas gracias por comenzar esta introducción. Muchas gracias. Hola María José. Bueno, buenas tardes. Son las 6.03 de hoy día, miércoles 9 de junio, así que estamos muy contentos de estar con ustedes. Quiero partir agradeciendo a todas las personas que están hoy día con nosotros escuchando este espacio de conversación sobre algo que nos convoca, no tanto en la educación técnico-profesional de nuestro país. Vamos a abordar en particular el tema de las brechas de género, los desafíos de las especialidades que imparten los distintos liceos técnicos a nivel nacional y en particular, bueno, vamos a estar mirando, por cierto, la zona del Choapa, ¿no?, que es lo que nos convoca el día de hoy. Antes de, quiero solamente, me dijeron que tenía que aplicarme súper bien a cuatro minutos, así que voy a ser muy obediente. Aprovecharlo, aprovecharlo. Exacto. Quiero compartir algunos datos, pero antes de compartir datos que, de alguna manera, que nos van a, como, hacer reflexionar respecto a lo que tenemos hoy, quiero partir agradeciendo. Bueno, ya te di las gracias a ti, María José, pero quiero agradecer especialmente a los dos presentadores que vamos a tener hoy día, a Paola y a Nicolás, por su generosidad, su disposición a, de alguna manera, como a compartir, a compartir sus líneas de investigación hoy día, a contarnos qué es lo que ellos han estado viendo, qué es lo que han recogido, ¿no? Creo que es súper importante que podamos nutrir la reflexión que estamos teniendo en los territorios también con lo que hay más a nivel, como la reflexión de investigación en el país, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. Y especialmente quiero agradecer a todos los equipos directivos, a los docentes, por cierto, también a las y los estudiantes de los liceos, de los cinco liceos que conforman esta red técnico-profesional del Choapa, ¿no? Y voy a nombrarlos porque creo que es importante que también visibilicemos como que ustedes son lo que nos mueve, ¿no? Y la educación de las y los jóvenes en el territorio, ¿no? En primer lugar, Cristina, Cristina Frost, del liceo Nicolás Federico López Vargas, de Los Vilos. A Javier Jorquera, director del liceo municipal polivalente de Salamanca, con quien además estuvimos el año pasado en un Instagram Live, si mal no recuerdo, o era otro, un webinar, un espacio de difusión, ¿no? De conversación. A Tomás López, director del liceo Pablo Rodríguez Cavíes, de IAPEL. También muchas gracias. A Mauricio Palacios, director del liceo Padre José Herde Poller, de Canela. Y a Alex Muñoz, director del liceo Luis Alberto Vera, de IAPEL. A todos ustedes, muchas gracias por el compromiso, por el esfuerzo, por todo el, en el fondo, el empuje que han puesto y que, bueno, siguen poniendo, digamos, en esta red, ¿no? En la red técnica profesional de Choapa. Algunos datos les decía que quiero compartir en los dos minutos que me quedan, pero quiero aprovechar. Si nosotros miramos, vamos a estar viendo datos más globales, ¿no? Pero queríamos traer al partir algunos datos como más de la provincia de Choapa, ¿no? De lo que hemos visto en el sector, ¿no? Si miramos las trayectorias educativas, las trayectorias formativas, ¿no? De nuestras y nuestros estudiantes, de acuerdo a la plataforma de prácticas laborales del 2019, hay una pregunta que, bueno, y que es una pregunta que a todos nos gustaría en algún momento en nuestras vidas, ¿no? Es como, si tuvieras que comenzar de nuevo, ¿elegirías nuevamente la misma especialidad que ya cursaste? Y para esta pregunta hay una noticia que nosotros vemos como positivamente, digamos, que es que el 91,3% respondieron que sí, que sí, que en el fondo elegirían nuevamente la misma especialidad. Solo un 8,7% respondió que no. Entonces, de alguna manera creemos que eso da cuenta de que ellos están satisfechos, contentos con la formación técnico-profesional que han recibido, ¿no? Sin lugar a dudas, tenemos muchos desafíos y hoy día vamos a estar viendo en particular desafíos desde la perspectiva de brechas de género, ¿no? Pero esto nos da cuenta respecto a cómo las y los estudiantes miran su proyectoria, ¿no? Por otro lado, si miramos en el fondo cómo quieren, porque esto es mirando hacia atrás, ¿no? Si miramos hacia adelante o cómo las y los estudiantes ven la proyección, podemos ver que hay un 64% de las y los estudiantes que plantean que ellos quisieran seguirse perfeccionando. Seguir profundizando con estudios superiores en aquello en que hicieron su formación secundaria, técnico-profesional, digamos, versus un 35, un 36% casi, que les gustaría más bien quedarse a trabajar en empresas del territorio y comenzar a trabajar luego, digamos, ¿no? Esto nos da a entender, entonces creemos que se puede interpretar que ciertamente, claro, a los estudiantes les interesa seguir, aunque ya tengan una especialidad, les interesa seguir trayectorias, trayectorias formativas laborales de alguna manera, ¿no? Entonces, eso también es superimportante en términos de, bueno, cómo vemos además las brechas en esa trayectoria. Y finalmente, una reflexión para, y yo creo que, bueno, yo había pensado también contar como experiencia personal, pero no nos da el tiempo, así que no lo voy a hacer, pero si miramos un poco cómo las brechas de género han impactado en la formación, si cada uno hace la reflexión de cómo han impactado en su propia formación, probablemente todos vamos a ver que de alguna manera nos ha tocado, ¿no? Pero en particular, si miramos las brechas de género en la matrícula de, o cómo se comportan las matrículas distintas, vamos a ver, por ejemplo, en el Liceo Politécnico Pablo Rodríguez Caviedes, este año de ILLAPEL, en la especialidad mecánica, tenemos que se matricularon 32 estudiantes hombres y solamente 10 estudiantes mujeres. Mientras que en el Liceo Polivalente de Salamanca, el año, esto del 2019, en enfermería se matricularon 21 mujeres y solamente 4 hombres. El año pasado tuvimos 18 mujeres y 2 hombres. Y este año tenemos al revés, 16 mujeres y 4 hombres. Entonces, bueno, para ir viendo cómo de alguna manera tenemos ese, de alguna manera, esa mirada, que muchas veces además no nos damos cuenta que tenemos de alguna manera un sesgo que nos limita en el desarrollo equitativo, tanto de hombres como de mujeres, ¿no? Que es una reflexión que, bueno, vamos a poder profundizar hoy. Para terminar, solamente quiero un último agradecimiento con el cual quería cerrar. Yo sé que han estado trabajando muchísimo para que este seminario resulte bien, así que quiero agradecerle al equipo de 2020 que ha estado trabajando en organizar este espacio de conversación, en particular al equipo de comunicaciones ahí. Está Claudia, está Daniel ahí detrás de, tras bambalinas, las estoy delatando. Y a Óscar Osorio como jefe de proyecto que ha estado trabajando fuertemente en el proceso de desarrollar este webinar, ¿no? Él con todo su equipo. Así que muchísimas gracias a todas y todos por estar hoy día y los invitamos a profundizar en la reflexión que viene, ¿no? Muchas gracias, María José. Alejandra, muchísimas gracias por poner en contexto el tema y traer algunos conceptos que estaremos ahondando en este seminario. Bueno, yo soy de acá, de la región de Coquimbo, nací en La Serena. Y cuando era más chica, hace ya algunas décadas atrás, era bien difícil hablar con gente que quisiera elegir carreras técnicas, porque no solo eran mal miradas, sino que había menos oportunidades. Hoy día es distinto. Acá se han abierto espacios, por ejemplo, de la minería, donde vemos que mujeres están liderando algunas áreas de técnico profesional y también en otras áreas, digamos, de las profesiones técnicas. Por lo tanto, es interesante esta conversación que vamos a tener hoy junto a Paola Sevilla, quien es doctora en Educación, consultora de UNESCO y CEPAL en el área de Educación Técnico Profesional, y también Nicolás Muñoz, quien es subdirector de Investigación Aplicada del Centro de Políticas UC. Conversaremos sobre un tema realmente relevante, como les comentábamos anteriormente, que educación técnica necesita el país, brechas de género y el desafío de las especialidades. Quiero hacerles un recordatorio. Escriban sus preguntas en los comentarios de Facebook y también en Educación 2020, en el canal de YouTube Somos Choapa. Estamos monitoreando, por supuesto, las redes para incluir sus comentarios en este espacio. Antes de continuar con nuestros expositores, compartir con ustedes el testimonio de la docente Chintia Albornoza, quien nos contará todos los desafíos que tuvo que enfrentar para estudiar mecánica industrial. Sí, escuchó bien mecánica industrial, pero ningún obstáculo le ganó. Afortunadamente, hoy es docente de la carrera mecánica industrial con mención en mantenimiento electromecánico del Liceo Polivalente Padre, José Gerde Puebler de Canela. Aquí está su historia. Me dijeron, estudia eso porque eso es como para ti. Y me fui a estudiar enfermería. Es una carrera que no me gustó. De hecho, deserté, lamentablemente deserté la carrera. Yo estaba entre dos carreras, que era ingeniería mecánica o ingeniería en metalurgia. Y las dos carreras son como sesgadas de género, se podría decir. En una ocasión, un compañero se me acerca y me dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Y yo le digo, ¿cómo aquí en el patio con los chicos? No sé, ¿cómo aquí? No, aquí en la carrera, ¿qué estás haciendo tú acá? Tú no deberías estar acá. Me costó, y me costó mucho. Sí, me cerraron muchas puertas. De hecho, muchas veces que anduve solicitando práctica es como, no tenemos la infraestructura para tener una mujer. O sea, no tenemos baño disponible para aceptar a una mujer. O no, no estamos buscando una persona con tu perfil. Claramente sentí rabia, frustración. Típico que uno dice, no puedo entrar a una empresa si no tengo lo que se le llama pituto. O sea, pero les pasó a todas las mujeres que estuvimos en la carrera. De hecho, todos hicimos la práctica en la misma empresa. ¿Qué es la docencia? Llevo ya un poquito más de cuatro años ya incursionando en la docencia. La primera vez que me tocó enfrentarme a un curso de 24 o 25 alumnos Donde dentro de ese montonar de alumnos Habían dos niñitas nomás por ahí sentadas juntas Yo creo que dentro de todo yo he aportado con un granito de arena en este liceo Ya que el cambio ha sido rotundo en ya ver una docente Que está haciendo clases de mecánica industrial Que es mujer y que trabaja a par a par con otro profesor Ya genera un cambio, es uno de los granitos de arena que estamos aportando a esta comunidad Me gustaría que las empresas más de la provincia, de la localidad Se comprometieran un poco más con recibir tanto a hombres como a mujeres Porque sí nos han recibido solamente hombres Creo que de todas las empresas solamente nos han recibido a una sola mujer Yo creo que es totalmente cultural Y porque la sociedad Estamos en un país que sigue siendo machista Sea como sea es machista Nos buscan mujeres porque las mujeres pueden embarazarse Porque las mujeres pueden tener una relación con alguno de los compañeros Para evitar conflictos Y ellos piensan más en el tema social Más que en el tema de aptitudes Y lo digo porque me lo hicieron saber cuando yo estuve buscando trabajo Así que no hablo con palabras vacías Bueno, la verdad es que Chintia es el claro ejemplo que el país ha ido avanzando Y que los comentarios con sesgo cada vez son menos ¿A cuántas de nosotras alguna vez con distintos comentarios, palabras nos han dicho? ¿Y qué haces tú aquí? Bueno, me gustaría comentarles algo personal Que no había delatado anteriormente Pero en algún minuto cubría educación para el noticiero central en TVN Y vinieron las marchas en Santiago Masivas, eran complejas, rubas Mi jefe La verdad es que no me querían mandar de ninguna manera A pesar de que yo era la periodista de esa área Preferían que fuera un compañero hombre Por seguridad, por protección Porque realmente ellos lo podían hacer mejor en ese minuto Porque estaba muy convulsionado el ambiente Pero no finalmente por mi trabajo Hasta que un día le dije a mi jefe de ese entonces Con bastante insistencia, la verdad ¿Y por qué no? ¿Por qué no puedo estar ahí? Si son mis temas lo he cubierto yo Es contingencia, me gustaría hacerlo Y la verdad me dijo Bueno, ¿por qué no? Esa fue su respuesta Desde ahí, claro Ya nos llenamos de manifestaciones De lacrimógenas Y aquí voy con esto Es que, ¿por qué quiero contárselo? Es porque Chintia da en el punto Hoy se espera mucho más Que la discusión finalmente sea por capacidades Y no por género Porque yo no podía ir O ella no podía hacer tal trabajo Solo por el hecho de ser mujer Sino que cada una tiene sus capacidades Nos hemos estudiado Nos hemos desarrollado Nos hemos preparado Para poder hacerlo en igualdad de condiciones Y creo que eso afortunadamente en el país Cada día se están abriendo muchos más caminos Bueno, tras esa reflexión Comenzamos así este conversatorio Y agradecemos la presencia de Paola Sevilla-Buitrón Ella es doctora en educación Ha sido consultora de UNESCO y CEPAL En el área de educación técnico-profesional Para la región de América Latina y el Caribe Sus investigaciones abordan áreas de educación Y formación técnico-profesional Segregación además Y estatificación escolar Paola, muchas gracias por estar con nosotros Y compartir tus conocimientos Que tanto nos importan en este minuto crucial Que está viviendo el país Buenas tardes Hola María José Muchas gracias por la presentación Muchas gracias de Educación 2020 Por la oportunidad de compartir Aquello que vengo haciendo En mi trayectoria profesional en este espacio Un saludo a todos quienes nos escuchan En especial a los liceos A los estudiantes A los docentes Y a los directivos de liceos técnicos He preparado una pequeña presentación Para guiar esta conversación La voy a compartir Así que Les pido unos segundos Y por favor María José Avísame si es que ya estamos con la presentación Ahí estamos Estamos cargando Está en pantalla ya Bueno Lo que voy a presentar Es el resultado de una agenda De investigación O más bien dicho Algunos resultados De una agenda de investigación Que vengo desarrollando Desde el 2017 Sobre la problemática de género En la educación técnico profesional Bueno Bueno Entonces Esperen Déjame Ver cómo hago Cómo avanzo Con las diapositivas Espera Ya ¿Se ve María José? ¿Está avanzando? Está avanzando Lo estamos viendo Así que adelante Estamos ansiosos De escuchar tu exposición Bueno Como María José Lo ha señalado También lo ha señalado Alejandra Si ustedes se dan cuenta En los últimos años Las mujeres Hemos incursionado Prácticamente En todos los sectores De la economía Estamos presentes Y estamos presentes En el mercado laboral Además de la mano De mayores calificaciones Las mujeres Hoy día Somos la mayoría En la educación Superior Sin embargo Las brechas de género Persisten en el mercado laboral Un informe reciente De la OSD Bueno No tan reciente Del 2018 Da cuenta Que las mujeres Con educación superior Perciben un 65% Del salario De los hombres Con igual nivel educativo Y generalmente Estas brechas salariales Se han atribuido A las elecciones Educacionales Disímiles Entre hombres y mujeres Y estas elecciones Disímiles Como nos lo contaba Alejandra En los liceos Suceden en todos Los niveles educativos Uno lo puede observar En la educación escolar En la educación superior Pero Este desbalance De género Es especialmente Prominente En la educación Técnico profesional Y esto debido A dos razones Primero Porque Sus programas de estudio Las especialidades Las carreras Se eligen A edades Relativamente tempranas Y edades tempranas Es cuando Los roles de género Están mucho más presentes Y uno es mucho más Reacio A transgredir Esos roles de género Entonces Esa es una de las razones La elección Edades tempranas Y la segunda Es que la educación Técnico profesional A diferencia De la educación académica Las distintas carreras Están estrechamente Relacionadas A puestos laborales Donde Estos desbalances De género Son también acentuados Entonces Existe una correspondencia Uno a uno A diferencia En la educación universitaria No es tan claro Cuál es el puesto específico Al cual te vas a ir A desempeñar Luego de titularse En la educación técnico profesional No es así Y esto Se observa claramente O se aprecia claramente En este gráfico En este gráfico Nosotros vemos La distribución De los cerca De 160 mil estudiantes Que cursan La educación técnico profesional En tercero y cuarto medio Nosotros vemos Que no solamente Los estudiantes Están heterogéneamente Distribuidos A lo largo De estos 15 sectores económicos Sino que también Al interior De cada sector económico Nosotros vemos Que las mujeres Y los hombres Se distribuyen De manera disimil Así tenemos Sectores altamente Femenizados Asociados a los servicios Personales Y en cambio Tenemos otros sectores Altamente masculinizados Que son los que Están asociados A las áreas STEM ¿Cuáles son las áreas STEM? Las ciencias Las tecnologías Y las ingenierías Y estas áreas Son las que son Reconocidas Por tener mayores Proyecciones laborales Y además Por permitir La movilidad social Entonces En las áreas De la educación Técnica profesional Donde precisamente Hay mayor proyección Las mujeres Somos minoría Si ustedes ven En este gráfico En casi todos Los sectores Somos menos Del 25% A excepción Del sector minero Que como lo habían Mencionado En los últimos años Ha aumentado La participación De las mujeres Hace 10 años Eran apenas El 23% Hoy en día Las mujeres Son el 40% En este sector Sin embargo Este sector Representa menos Del 10% De la matrícula Menos del 5% Entonces Este incremento De mujeres Es prácticamente Marginal Y acá En este gráfico Que me gusta Mostrarlo Porque reúne Dos informaciones Primero En el área gris Nosotros vemos La concentración De las mujeres A lo largo De estos sectores Y en la línea Naranja Vemos los niveles Salariales Y lo que yo les decía En aquellos sectores Donde las mujeres Somos minoría Son los sectores Donde los niveles Salariales Son mayores En cambio Donde las mujeres Están altamente Concentradas Fíjense Cómo caen Los niveles Salariales Entonces No es que las mujeres Estemos Subrepresentadas En cualquier sector Si no estamos Subrepresentadas En aquellos sectores Que ofrecen En la educación Media Técnico Profesional Mayores proyecciones En el mercado laboral Pero lo que quiero decirles Y esto es lo preocupante Que en el caso De la educación Media Técnico Profesional No es solo Cuestión de acceso Las mujeres No solamente Accedemos menos Sino que persistimos Menos En estos sectores Asociados A las áreas Estem Si nosotros Restringimos A los titulados De la educación Técnico Profesional Aquellos que continúan Estudios superiores Que son aproximadamente El 60% En el primer Y el segundo año Nosotros vemos Que para el caso De estos sectores De construcción Metalmecánica Electricidad Electrónica Y minería Entre los hombres Más de un 80% Por ejemplo En el caso De metalmecánica Continúan En carreras Directamente Relacionadas A su especialidad ¿Qué quiere decir eso? Que van a una Ingeniería Que van a un técnico De nivel superior En metalmecánica En electricidad Pero fíjense En el caso De las mujeres Este porcentaje Cae a menos De la mitad Entonces nosotros Vemos que acá Las mujeres No solamente Somos pocas Las que accedemos A este tipo De sectores A este tipo De especialidades Sino que también Aquellas que persisten En su paso A la educación superior Son mucho menos Que los hombres Y esto Y esto En la literatura No precisamente En la literatura Sobre educación Técnico Profesional Sino en la literatura General Sobre STEM Se conoce Como la metáfora De la cañería Rota ¿Por qué? Porque tenemos Una cañería Que es muy angostita Entonces entran Muy pocas mujeres Pero además Esta cañería Está rota Y las mujeres Vamos desertando A lo largo De la trayectoria Y esto Se puede atribuir A una serie De factores Y estos factores Actúan en distintos Niveles Están los factores Que actúan A nivel macro Los factores Sistémicos Los factores Que actúan A nivel meso Que son los contextuales Los factores Que actúan A nivel micro Y que son Los individuales Y en conjunto Esto De cierta manera Va Va restringiendo La elección De estas carreras Y también La persistencia Por ejemplo A nivel sistémico Están las representaciones Están los roles Y estereotipos De género Que son las representaciones Culturales De aquello Que una mujer Debe y no debe hacer A nivel meso Está el contexto escolar Los liceos técnicos Profesionales Tienen mucho que ver En este nivel En este nivel Que afecta Las elecciones De los estudiantes Y a nivel individual Tenemos las motivaciones Las expectativas Y los diferentes Intereses Y metas de vida Que muchas veces Debido a los factores Culturales Podemos tener Hombres y mujeres Pero ¿Qué nos dice La investigación chilena O la investigación Realizada En el contexto chileno Respecto a estos factores En el caso específico De la educación Técnica profesional? Y acá Como les decía En un principio Voy a compartir Algunos de los resultados De la agenda De investigación Que he venido Desarrollando En estos años Acá hay algunos De los artículos Que ya he publicado En cambio En otros Estoy precisamente Trabajando Y solamente Les voy a nombrar Los dos proyectos Que hoy día Estén en curso Y que es precisamente Lo que Cintia Nos ha contado Cintia nos contaba De lo clave Que fue para ella La práctica profesional Y también De la labor Que ella Estaba desempeñando Como docente De un liceo Técnico profesional Hoy día Precisamente Estoy estudiando El tema De las prácticas Profesionales De las estudiantes Mujeres Estoy tratando De describir Los facilitadores Y limitantes En las empresas Y también Empezando una investigación Sobre las docentes Mujeres Ver cuál es El rol Que juegan Y cuán importante También Es Favorecer Las trayectorias De este tipo De docentes Hacer que nosotros Tengamos más Cintias En nuestras escuelas Técnico profesionales Hoy día Las docentes Mujeres En las escuelas técnicas Son menos del 9% Entonces Es muy baja Son muy bajas Las oportunidades Que las estudiantes Mujeres Tienen de encontrar Un referente Y eso Lo he ido encontrando Voy a tratar De ir un poco Más rápido Bueno Entonces Vamos primero A nivel macro Los factores sistémicos ¿Qué es lo que He encontrado En mis investigaciones De que en el último tiempo Hay una baja En la segregación Si bien todavía En la educación técnica La segregación Es alta Si uno compara Un periodo Del 2017 Al 2019 Nosotros vemos Que esa segregación Está bajando ¿Y por qué? Porque las mujeres Hoy día Estamos eligiendo Menos carreras feminizadas Al menos En la educación técnica De nivel medio Estamos optando Más por especialidades Mixtas Y también Por masculinizadas Por ejemplo En este último Tipo de carreras El incremento Ha sido del 6 al 12% Es aún bajo Pero sí ha habido Un incremento Entonces En resumen La segregación De género Está bajando En la educación Media Técnico Profesional Y eso es coherente Con el consenso Que hay en las escuelas De la idea De una transformación Cultural En los últimos años Que está permitiendo Avanzar Hacia una formación Igualitaria Entre hombres Y mujeres Sin embargo Al momento De ir a conversar Con los establecimientos Lo que nosotros Encontramos Que hay una ausencia De acciones específicas Para favorecer La incorporación Y hay una débil Mirada crítica Sobre el que hacer Escolar Y esta cita De cierta manera Refleja esta situación Los docentes Nos dicen Las mujeres Están insertas Se adaptan rápido Y no se notan Las diferencias Con los hombres De allí Que el trato Tiene que ser el mismo No tenemos Un trato discriminatorio Ni positivo Ni negativo Entonces las mujeres Llegan solas Y no tenemos Mucho que hacer Porque esto es un cambio Que se viene dando Entonces De cierta manera No hay una No hay un rol activo De los establecimientos Para esta mayor incorporación Y esto lo vemos Reflejado también En el contexto escolar Cuando uno analiza Los discursos De los docentes Y de los directivos Sobre esta problemática Nosotros en general Vemos que hay Una invisibilización De la problemática De género Entonces Existen discursos Donde dan cuenta Que hombres y mujeres En los liceos Tienen las mismas oportunidades Están en las mismas condiciones Y solamente encontramos Que en el caso De las directivas mujeres Hay un reconocimiento Que las mujeres Viven una inequidad En la educación técnico-profesional Pero lo que nos dicen Es que esa desigualdad No está en el liceo Sino que está En el mercado laboral Y que se hace evidente En el momento De la práctica profesional Entonces tampoco Hay una Entonces se desestiman También posiciones De responsabilidad Y el despliegue De acciones Para revertir Dicha situación Entonces Cuando se reconocen Estas desigualdades Estas están fuera Del establecimiento Y por el contrario Lo que nosotros observamos Es que sí existen Microprácticas Que reproducen Y amplifican Estas creencias Estereotipadas De género Y que de cierta manera Reducen las oportunidades De aprendizaje De las mujeres Y además Y esta es una problemática Central Es la limitante Para la realización De la práctica laboral Así como nos contó Cintia Nosotros encontramos De que la brecha De titulación Entre hombres y mujeres En estas especialidades Es hasta de un 30% Y en correspondencia A eso Más de la mitad De los liceos Afirman que Cuando ellos gestionan La práctica profesional Tienen que hacer Un esfuerzo doble Para colocar Un estudiante mujer Y que muchas veces Cuando este estudiante mujer Está ya en la práctica laboral En general Es asignada tareas Que no están Que no son parte De la cadena de valor De las empresas Entonces No se logra La formación De sus competencias Para alcanzar El perfil laboral Lo cual es preocupante Finalmente A nivel individual Y acá Como les dije Previamente Son solamente Algunos hallazgos No les estoy contando El cuento completo Porque me tomaría Mucho tiempo Acá Darles cuenta Que cuando uno Encuentra Docentes Cuando uno Encuentra Estudiantes mujeres De que están En estas especialidades Muchas veces Lo que encontramos Es que este interés Por la especialidad Fue desarrollado Tempranamente Y que en general Esto fue gracias A la existencia De referentes cercanos Un familiar Algún Es algún hermano mayor De que estaba Cercano a la especialidad Eso hace que Pueda surgir En las mujeres Esta motivación En cambio Motivaciones económicas Nosotros solamente Las encontramos En las mujeres Que estudian minería Y en la educación superior En cambio En la enseñanza media Es mucho más El interés Y la motivación Pero ese interés Y motivación Está condicionado A la existencia De un referente cercano Y eso no debiera ser así Las mujeres Debiéramos tener Más oportunidades Para desarrollar Este tipo de intereses Y en eso es clave El rol del sistema escolar Si no lo tenemos En la casa El sistema escolar Debiera otorgarnos O debiera dar Estos referentes cercanos O situaciones Donde podamos desarrollar El interés Por estas áreas Y luego también Lo que encontramos Es que durante La etapa de formación Este interés Muchas veces Se va perdiendo Porque hay una baja De autoestima Una falta de expectativas De continuidad En el área Y si bien Al término de la etapa Como lo decía Alejandra Las mujeres Que cursaron Estas especialidades Valoran esta etapa Y dicen que la volverían A elegir Reconocen que vivieron Sentimientos de soledad Y sentirse nadando Contra la corriente Y acá una última cita Lo que nos dice Un estudiante Falta incentivar A las mujeres Falta una inspiración ¿Cómo decir Oh, si esa mujer pudo Yo también puedo Pero en la mecánica En ningún momento Incluyen a las mujeres No tuve ninguna docente Mujer en el liceo En la empresa Donde hice la práctica Eso empezó a hacerse Por primera vez Cuando me recibieron a mí Entonces acá vemos El testimonio De un estudiante pionera Y a diferencia quizás De las estudiantes De Cintia Ella no tuvo Una referente mujer Alguien en quien Inspirarse Entonces son muchos Los aspectos Que en los que podemos Ahondar Y en los que podemos Intervenir Para favorecer La participación Y la persistencia De mujeres En estas áreas Muchas gracias Muchas gracias Paola Por tu exposición Me quedo Realmente con un concepto Que las mujeres Debemos ser parte De la cadena de valor Y no solo conformarnos Con esta transformación Cultural Que se ha ido dando Poco a poco Todas poderes Seguro que sí Pero hay que Trabajarlo ¿No es así? Quiero leerte además Algunas preguntas Que nos han realizado Desde redes sociales Y también De algunos directores De liceos De la bella provincia Del Choapa Javier Jorquiera Director de liceos Municipal Polivalente De Salamanca Pregunta ¿Cómo podemos garantizar Una inserción Eficiente De nuestras estudiantes A un sector Productivo Mayoritariamente Desarrollado Por hombres Y en donde Además De abrirse Camino Con las herramientas Que podemos Entregar Como centro Educativo Deben luchar Con desigualdad A veces impuesta Por remuneraciones Condiciones Y o oportunidades Para seguir Desarrollándose Las tengo que Responder Esa es la primera pregunta Y nos gustaría Que pudieses Tú darnos Una respuesta Con tu bagaje Y experiencia Que quedó Bastante claro Con la exposición Que hiciste Bueno mira Primero decirles De que Para mejorar La igualdad Para avanzar Hacia la equidad De género De la educación Técnica Profesional Los liceos Técnicos Profesionales No lo pueden Ser solos Acá se necesita Un esfuerzo Conjunto Del sector Privado Del sector Público Y Y eso Nos permitiría Avanzar Hacia una mayor Integración Pero lo que Quiero decir A los liceos Técnicos Profesionales Es que Ellos pueden Marcar La diferencia A través De las prácticas Profesionales Los liceos Pueden transmitir A la empresa Nuevas formas De pensar Nuevas formas De hacer De hacer las cosas En el caso De las mujeres Entonces Es fundamental De que ellos Durante la formación Puedan preparar A las estudiantes Mujeres No solamente Las competencias Relacionadas A la especialidad Sino también A enfrentar Estos ambientes Masculinizados Muchas de las empresas Lo que nos dicen Ahora Es que las estudiantes No vienen Preparadas No vienen Preparadas A lidiar En este nuevo Ambiente Entonces Los establecimientos Educativos Pueden tener Una labor Formativa Y también Protocolizar Ciertas instancias El tema Del acoso Sexual No lo toqué Explícitamente Pero es una Problemática Recurrente En las prácticas Laborales Para Aquí Para esto Es necesario Que desde el Ministerio de Educación Se puedan establecer Protocolos Porque muchas Muchas veces Los liceos Técnicos Profesionales Ante este tipo De problemas Se encuentran Aproblemados Porque saben Que no pueden Perder una empresa Y que también Puede brindar Prácticas Profesionales Para sus estudiantes Hombres Entonces En resumen Para avanzar En esto Necesitamos De muchos Actores Necesitamos La participación Del sector Privado Pero los liceos Técnicos Profesionales Pueden marcar La diferencia Gracias Estas preguntas Están llegando Por Facebook LinkedIn Arroba Educación 2020 También Nos puede Seguir en la Transmisión Somos Choapa Arroba Somos Choapa Por YouTube Tengo otra Pregunta Paola Cristina Fros Directora del Liceo Nicolás Federico Dolores Vargas De Los Vilos Nos pregunta A nivel nacional ¿Qué acciones Se han realizado Para garantizar La igualdad De oportunidades Y trato Entre mujeres Y hombres En las empresas Gran pregunta Sí Mira Lo que Yo puedo decirte Ahora Es que Desde el Ministerio De Educación Y específicamente Desde la Secretaría Ejecutiva De Educación Técnica Hoy día En la Estrategia De Educación Técnica La dimensión De género Es una dimensión Transversal Y a lo largo De eso Y al amparo De esta dimensión Transversal Están empezando A ejecutarse Ciertas acciones Ciertos talleres Con liceos Ciertos procesos Formativos A los docentes Sin embargo Desde el mundo Educativo Son aún Incipientes Este tipo De acciones El tema De género Recién Empieza A hacerse Evidente Desde el 2018 Con la Con el Movimiento Feminista Antes En la Educación Técnica Profesional Otros Eran Los temas El tema De género Es un tema Relativamente Nuevo Pero desde El Ministerio De Educación Están Ya empezando A desplegarse Cierto Tipo De acciones Y también Desde el ámbito Empresarial Yo creo Que hay que Reconocer La labor De ciertos Sectores Como el Sector Minero Hoy también El sector De la Construcción Se ha sumado Este desafío Hoy día Están Estableciendo Ciertos Incentivos Para Tratar De mejorar La paridad De género Yo creo De que La aguja Se está Moviendo Sin embargo Necesitamos Acciones Mucho Más Proactivas Para que No tengamos Que esperar Otros 10 años Para que Las mujeres Podamos Avanzar En estas áreas Muchísimas Gracias Paola Por exponer Este Interesante Tema Que ha Generado Bastante Debate En el Último Tiempo Ahora Te quiero Invitar A ti Y a Todos Quienes Están En esta Transmisión A revisar El siguiente Material Que recogió Las distintas Miradas De nuestros Directores De liceos Técnicos Profesionales De la Preciosa Provincia Del Choapa De aquí De mi Región De Coquimbo Quienes Respondieron A la Pregunta ¿Cómo Sueña En la Soño Con una Educación Técnico Profesional En el Choapa Con mayor Equidad De género Mayor Inclusión Y sobre Todo Mayor Cantidad De herramientas Para entregar A todos Y todas Nuestros Estudiantes La idea De todo Nuestro Equipo Cómo Soñamos La educación Técnico Profesional Que cada Día Sea Mejor Más Implementada Más Motivadora Y que Pueda Llegar A la Mayor Cantidad De Alumnos De Acá De la Provincia De Choapa Para Que Después Ellos Prosigan Con Sus Estudios De Educación Superior Y que Es Lo Mejor Para Cada Una De Sus Familias Y Espero Que En el Futuro Cercano A la Educación Técnico Profesional Sea Reconocida Y Valorada Por La Comunidad En Su Conjunto Que Sea Un Espacio Formativo De Excelencia En Competencias Tecnológicas Y Habilidades Socio Emocionales Y Por Sobre Todo Que Sea Un Espacio De Movilidad Social Para Nuestros Estudiantes El Sueño Que Uno Tiene Para La Provincia Principalmente Para Los Técnicos Profesionales Es Grande Un Anhelo Que Nos Juntó Nos Reunió Como Directores De La Provincia Fue El Tema De Las Prácticas Profesionales Y La Empleabilidad Creo Que Es Esencialmente Importante Que Nuestros Alumnos Tengan El Título En Sus Manos Que También Tengan La Posibilidad De La Empleabilidad En La Provincia No Tenga Que Emigrar A Otras Zonas Para Poder Tener Sus Prácticas Gestionar De Las Grandes Empresas De La Provincia La Impleabilidad Para Nuestros Estudiantes Claro La verdad Es que Es un Buen Sueño El De La Movilidad Social Y De Ser De Región Y Poder Seguir Trabajando Acá Lo Que Uno Estudia En Mi Caso Yo Les contaba Soy De La Serena Me Fui A Estudiar A Santiago Me Fui Trabajando Allá Luego Fui A Perfeccionarme Al Extranjero Y Ahora Volví A mi Región A Retribuir Siento Yo Todo El Aprendizaje Que He Tenido Me Inspira Lo Que Dicen Algunos Directores Comenzando Y Pensando Que Nuestra Región De Coquimbo Tiene Una Ruralidad Del 40% Por Lo Tanto Es Muy Complejo Que Los Alumnos Estudian Acá Les Vaya Bien E Incluso Tengan Oportunidades Laborales En La Misma Región Eso Sería Un Anhelo Y Un Sueño Y Que Se Ve Realmente Esta Movilidad Social Bueno Vamos A Continuar Nuestro Seminario Con Nicolás Muñoz El Es Subdirector De Investigación Aplicada Del Centro De Universidad Católica Políticas Públicas Economista De La Universidad De Chile Y Tiene Un Máster En Administración Pública London School Of Economics En Inglaterra Trabajó En El Ministerio De Educación Donde Fue Coordinador Nacional De La Subvención Escolar Preferencial Y De Los Programas De Integración Escolar También Fue Parte Del Equipo De Diseño De La Reforma De Desmunicipalización Gracias Nicolás Por Estar Con Nosotros Un Tremendo Curriculum También Al Igual Que Paola Ya Estamos Listos Para Escuchar Muchas Gracias María José Muchas Gracias Alejandra Todo el Equipo De Perdón De Deboesón 2020 Por la Invitación Agradecerle A Paola También Por la Presentación Yo voy Aquí A proyectar Mi Presentación Que yo Tengo Preparado Genial Haber Escuchado A Paola Anteriormente Hay algunas Cosas Que voy A pasar Más Rápido Que Paola Profundizó Mucho Más Y Yo Les Vengo Bueno Yo Trabajo En el Centro De Políticas Públicas De la Universidad Católica Y A raíz De este Seminario La invitación Que tuvimos Lo que hicimos Fue preparar En base A dos Grandes Insumos Que tenemos Son Uno Son Proyectos De Investigación Que hemos Hecho En temas De Educación Técnico Profesional Y Lo Segundo Es un Proyecto Que ya Les voy a contar Detalles Que es Un Observatorio Laboral De La Región Metropolitana Que Hacemos Conjunto Al CENSE Ahí les voy A contar Detalles Porque Hay Información Muy Relevante Y Provechosa Para este Seminario La discusión Que tenemos Que tenemos Hoy día Esta Esta De alguna Forma Esto es Lo que Nosotros Hemos Abordado Desde el Centro Políticas Públicas Estos Son Dos Estudios Que salieron En el Año 2018 Uno De Ellos Revisa El Estado De Los Nudos Críticos De Educación Técnico Profesional En Chile Y Un Segundo Estudio Que Da Propuestas Para Mejorar La Educación Técnico Profesional En Nuestro País El Año 2018 Voy A repasar Algunas De Las Iniciativas Que se Han Hecho En Política Pública Que es También El Ámbito Y el Área En Que Nosotros Manejamos Porque Desde Esa Fecha Hasta Ahora Se Han Hecho Algunas Iniciativas Que Son Importantes destacar A Raíz De Los Comentarios Que Y Recomendaciones Que Aparecen En Nuestro El Primer Estudio Que Se Realizó En el Centro Cuando Se ven Los Nudos Críticos Hay Tres Grandes Nudos Críticos Esto También Lo Ha visto Otros Investigadores Otra Organización Entre Ellos También La misma OSD Que Miró Todo El Mundo Educación Técnico Profesional En Nuestro País La Primera Dimensión En Términos De Diagnóstico Tiene Que Ver Con La Pertinencia Y Financiamiento De Lo Técnico Profesional Esto También Es Bastante Consensuado Y Hay Bastante Investigación Que Habla De La Desconexión Que Hay Entre El Sistema Educativo Y El Mundo Productivo Y Obviamente Todas las Externalidades Negativas Que Existen Por Esta Desconexión Eso También Lo Vamos A Abordar Y Voy A Algunos Datos Concretos Que Tenemos Esto Hay Una Segunda Dimensión Que Una Falta De Actualización Y Provisión Que Tiene Que Ver Con Temas Curriculares De Infraestructura Y También En Temas De Formación Docente Hay Un Dato Relevante En Esto Más De La Mitad De Los Profesores En El Técnico Profesional De Enseñanza Media No Tiene El Título De Pedagogía O No Ha Tenido Curso En Pedagogía Y Eso Obviamente Marca Una Brecha Importante Que Como País Creo Que Es Relevante Curir Y En Tercera Dimensión Tiene Que Ver Con Gestión Y Coordinación Y Sobre Todo En El Diseño Institucional De Esto Y En la Política Pública Hay Una Certa Descoordinación Entre Los Niveles De Educación Media Técnico Profesional Y Superior Técnico Profesional Hay Un Alto Número De Instituciones Que Están Involucradas En Esto Pero No Hay Una Gran Institución Que coordine A Los Distintos Actores Que Hay En Esto Y También Lo Que Uno Ve En Esto Es Que Hay Una Cierta Desconfianza Entre Los Niveles De Educación Media TP Y Educación Superior TP Que También Voy A Comentar Y Profundizar En Eso A Partir De Eso Nacen Propuestas Aquí Voy A Leer Solamente Las Líneas Generales Las Propuestas Tienen Que Ver Por Un Lado Con Asegurar Calidad En Términos De Docencia En Términos De Formación De Docente Hay Una Carrera Docente Hoy en Día En Curso Y Importante También Cómo Se Involucra A Todo El Sector Técnico Profesional Escolar Cierto En Enseñanza Media Segundo Una Articulación De La Red Que Permite Una Combinación Entre Sistemas De Formación Y Productivo La Educación En Alternancia Como tal Hoy Día Lo Establece El Ministerio De Educación Y Tercero La Creación De Sistema De Orientación Laboral Y Vocacional Sobre Todo Atendiendo Que La Necesidad De Reconversión Laboral De Estar Preparándose Para El Mundo Laboral Es Cada Vez Más Y De Forma Más Frecuente A Lo Largo De Las Traderías Laborales De Todos Nosotros Rápidamente Comentarles De Dos Políticas Públicas Que Se Están Haciendo Que Recogen Algunas De ellas Las Recomendaciones Que Hay En el estudio Que yo les comenté Pero en otros estudios también que aparecen esta es la red nacional futuro técnico estas son 18 redes técnico profesional instalada en todas las regiones del país lo que se busca levantar información territorial relacionada con el sector técnico profesional y acompañar a los liceos y las instituciones y empresas generar definiciones en conjunto acuerdos y acciones de articulación efectiva esto es lo que como decía se viene recomendando hace bastante tiempo hay una política ya en curso sabemos que hoy día quienes convocan también este seminario son parte de esta red y en una buena línea que se tiene que potenciar acá también hay un trabajo importante que vienen realizando otras organizaciones de la sociedad civil la fundación ONG canales en el sur que vienen haciendo un trabajo muy muy dedicado en esto muy detallado y que lo que busca finalmente es reducir esta brecha que yo mencionaba anteriormente entre el sector productivo y los centros de formación particularmente los liceos TP hoy día en nuestro país el 20% uno de cada cinco liceos TP optan por la alternancia dual esa es una tendencia que hemos visto que viene aumentando de a poco pero claramente hay una brecha importante que cubrir en eso y potenciarlo a través de la política pública y otra política pública interesante que se viene haciendo y esto me parece que puede ser muy relevante también para todos los actores que están hoy día presentes de las comunidades escolares de los liceos técnicos profesional hay un esto el nombre de esta iniciativa es un acuerdo nacional de convalidación y articulación este acuerdo lo que busca es generar mayor fluidez en el proceso de articulación entre la educación media y la educación superior y hoy día están adscritos a esta iniciativa 35 instituciones de educación superior técnico profesional varias de ellas reconocidas en nuestro país como INACAP el DUO los CFT estatales que se están formando y otras instituciones los beneficios que hay acá o lo que esto implica primero convalidación de asignatura recibirán el reconocimiento de al menos tres asignaturas quienes continúen desde el liceo técnico profesional a la institución con que hagan convenio a la institución de educación superior técnico profesional esto es bajo cierto requisito también hay cursos de formación estudiantes podrán optar a cursos en línea ofrecidos por estas instituciones con el objetivo de acortar las fechas de aprendizaje que a veces existen entre el mundo entre la educación a nivel escolar y la educación superior y tercero espacios de alternancia que ya incluso estando en el último año de educación técnico profesional los alumnos tengan la experiencia no solo eventualmente de ir a alguna empresa cierto a realizar esta formación dual sino que también tengan un espacio para ir a estas mismas instituciones de educación superior técnico profesional profesionales a tomar cursos en el último trimestre en el verano y así tener un apresto y una apronte a lo que puede ser la experiencia de continuidad de estudio eso como comentario en términos de política pública y ahora lo que les quiero contar es otra iniciativa que tenemos en el centro de políticas públicas y aquí quizás voy también a entrar al tema de género que es lo que nos convoca además de la educación técnico profesional y voy a ir tomando también algunas de las cosas que fue mencionando Paola este proyecto se llama observatorio laboral hay un observatorio laboral nacional y nosotros somos parte del observatorio laboral de la región metropolitana como universidad católica la misión que tiene este observatorio es producir conocimiento sobre el mercado del trabajo y brechas de capital humano actuales que hoy día existen pero también prospectivas o sea cuáles son las brechas que se van a generar con todos los fenómenos que ya sabemos que están ocurriendo en el sector productivo del mercado laboral como temas de automatización o digitalización nosotros lo lamentable y pido las disculpas nosotros tenemos datos de la región metropolitana pero si pasó el dato a propósito que estamos hoy día los anfitriones son de la cuarta región cada región del país tiene un observatorio laboral con información igual o más detallada de la que yo les voy a contar y eso está disponible también en una página web que es la que también va a quedar disponible en esta presentación ¿en quién pensamos nosotros y en quién piensa este proyecto para proveer esta información? los distintos actores involucrados en el mundo laboral y también en el mundo educacional están las empresas los trabajadores obviamente quienes buscan empleo distintas organizaciones incluyendo también la política pública y particularmente instituciones educacionales formativas y liceos técnicos profesionales ahí es donde nosotros queremos apuntar y también parte de los datos que les voy contando van un poco pensando en estos actores antes de contarles les voy a contar de dos instrumentos que tenemos con datos mucho más con micro datos de alguna forma y que reflejan mucho de lo que comentaba Paola anteriormente pero con lo que está ocurriendo día a día hoy día en nuestro mercado laboral antes de eso dar este contexto ya lo mencionaba Paola anteriormente acá hicimos le damos esta tabla que es de la encuesta suplementar de ingresos que hace el instituto nacional de estadística en nuestro país aquí lo que tenemos son la cantidad de ocupados que tiene educación media técnico profesional completa en el mercado laboral de nuestro país está la cantidad ¿cierto? separado por hombres y mujeres está también la proporción de informales hay un leve una leve superioridad informal en el caso de las mujeres y lo que más llama la atención en esto obviamente es la brecha salarial la brecha salarial que es cercana al 30% nosotros miramos estos datos y si no mide incluso una tendencia histórica en esto es una tendencia que se ha mantenido en el tiempo con esta diferencia de casi un 30% en las diferencias ¿a qué se debe? y ahí Paola se extendió y mostró todos los factores es una multiplicidad de factores así que voy a pasar rápidamente o más bien me voy a saltar esa parte en honor al tiempo una de las cosas tiene que ver y aquí Paola mostró un dato mucho más actualizado pero una de las cosas tiene que ver obviamente con en economía llamamos la autoselección ¿cierto? lo que las mismas estudiantes y estudiantes eligen a la hora de la especialidad hay ciertas especialidades que tienen tienden a concentrar mayor cantidad de hombres y otras que tienden a concentrar mayor cantidad de mujeres esto Paola lo mostró y yo iba a mostrar algunos casos específicos como digo de lo que ocurre en el mercado laboral en cómo esto después se traduce en oportunidades laborales y en brechas salariales como les decía les voy a contar de dos dos instrumentos que teníamos hay uno que son los reportes sectoriales que nosotros generamos en este en el observatorio acá lo que nosotros hacemos un levantamiento más bien cualitativo esto no es representativo pero sí vamos a recoger desde la fuente directa para identificar cuáles son las brechas ocupacionales de distintos sectores económicos el año 2018 nosotros recogimos cuatro sectores económicos que son los que aparecen acá el sector de logística de mantenimiento de transporte y de tecnología de información y comunicación muy relevante por como decía anteriormente por todo el fenómeno que está afrontando no solo la economía en Chile sino que en el mundo y lo que lo que les voy a mostrar ahora es algunos de los hallazgos que tenemos pero con foco en brechas ocupacionales que podrían ser cubiertas por la educación técnico profesional algunas de ellas por la educación técnico profesional en enseñanza media y otras en educación superior ¿qué es lo que nos encontramos acá? y como digo esto es lo que de alguna forma refrenda lo que Paola ya nos mostraba acá tenemos un ejemplo en el sector de tecnología de información y comunicación nosotros tenemos la ocupación específica aquí ponemos el ejemplo de dos de ellas está el desarrollador y el programador en temas de TI como se dice lo que nosotros recogemos con esto son una remuneración estimada en la que se encuentran estas ocupaciones estas si uno mira son remuneraciones muy por sobre el promedio y la mediana incluso de las remuneraciones que existen en nuestro país y también nosotros hacemos la pregunta por el perfil de género y aquí lo que preguntamos es si es que hay alguna preferencia ¿cierto? y luego cómo se terminan llenando esos cupos vacantes que se generan ¿qué es lo que nos encontramos en estos dos ejemplos? es que tanto en desarrolladores y programadores no hay una preferencia de género ¿cierto? no es que al menos en lo que se declaró en esto no es que se busque específicamente a un hombre o a una mujer sin embargo los cupos tienden a llenarse mayoritariamente con hombres y eso como digo este es el caso el micro dato de alguna forma de lo que refleja también las brechas salariales porque a diferencia de otras ocupaciones como vemos acá ¿cierto? donde sí se requieren o se buscan un perfil o preferencia de mujeres o tienden a haber mayores postulaciones de mujeres tienden a ser ocupaciones que tienen remuneraciones menores el caso acá en el sector de logística tenemos asistente contable con una remuneración entre 300.000 y 500.000 y aquí sí se buscan ciertos si hay preferencia por mujeres sobre hombres después hay otras ¿cierto? donde hay indiferencia no hay preferencia sobre hombres y mujeres como es agente de venta de comercio exterior y hay otras como el técnico en mantención de cajeros automáticos por ejemplo donde nuevamente también lo que nosotros encontramos es que hay escasez de mujeres postulando a este tipo de ocupaciones estas son todas ocupaciones como les decía que en general a las empresas les cuesta llenar eso también es un dato importante a raíz de las oportunidades que existen hoy día en el mercado laboral está el sector de mantenimiento esto me lo voy a saltar insisto en honor al tiempo porque para mostrarles el otro instrumento donde generamos información que es interesante en este aspecto está el sector de mantenimiento acá se vuelve a replicar el hecho de que lo que se declara desde el empleador es que no hay una preferencia entre hombres y mujeres pero tienden a postular mayormente hombres esto tiene toda una explicación cierto que Paola ya detalló respecto de los factores entre ellos en que la especialidad asociada a estas ocupaciones encontramos mayor cantidad de hombres que de mujeres y por último en transporte lo mismo acá hay también dos ejemplos los encargados de operación de vuelo y los técnicos de mantención aeronáutica acá tampoco se declara que hay una preferencia específica por hombre o mujer pero nuevamente son casos en donde lo que encontramos nosotros en la región metropolitana es que postulan mayoritariamente hombres esto como yo les decía anteriormente cada observatorio laboral en cada una de las regiones en la cuarta región tiene su propio observatorio laboral también va generando información específica de lo que ocurre en el mercado laboral de la cuarta región el segundo instrumento que les voy a contar acá tiene que ver con una encuesta nacional de demanda laboral a diferencia de lo anterior aquí lo que hacemos es un levantamiento cuantitativo que es representativo de la región acá vimos cuatro sectores también distintos a los anteriores vimos industria manufacturera construcción transporte y almacenamiento y turismo y paso el dato porque esto es lo que les voy a contar yo es la Nadel como le llamamos del 2019 pero ya viene una encuesta de demanda laboral del año 2020 que se lanza ahora en los próximos días el 11 de junio es el lanzamiento de la encuesta a nivel nacional y el 29 de junio va a ser de la región metropolitana y probablemente también hay una fecha ya estimada para la cuarta región y estamos desarrollando también estamos en este minuto en terreno desarrollando la encuesta para el 2021 por lo tanto este es un instrumento que se genera todos los años y que provee información muy detallada como decía anteriormente de los puestos de trabajo escasos que hay o con mayores oportunidades de empleo y también cuáles son las competencias laborales requeridas por la empresa en cada uno de estos puestos esto es creemos que es información muy valiosa particularmente para los centros de formación y para hoy día que nos escuchan desde los liceos técnicos profesionales porque aquí hay un detalle ¿cierto? de cuáles son estas ocupaciones que a la empresa hoy día le está costando llenar entonces solamente aquí también les voy a hacer hincapié en dos para hacer un contraste en dos sectores acá tenemos el sector de turismo cuando uno mira la distribución de ocupados en el sector de turismo en la región metropolitana nos damos cuenta que la distribución es casi perfecta en 50 y 50 o sea hay 50 cantidad de mujeres ocupadas en este sector en nuestra región y un 50% de hombres cuando uno ve ocupaciones que a cuesta llenar ¿cierto? nos encontramos con cocineros de comida rápida empleados de recepción empleados del registro de material y transporte esas son las medianas ingresos que tiene asociados y solamente acá nosotros como digo hay un reporte que está en nuestra página web con mucho más detalle nosotros aquí lo que quisimos poner fueron las habilidades blandas que las empresas declaran priorizar a la hora de hacer la búsqueda y acá por ejemplo en el caso de cocineros de comida rápida o ayudantes de cocina el 88% de las empresas prioriza a postulantes que tengan un alto nivel de habilidades actitudinales y o conductuales después tenemos el sector de transporte y almacenamiento pero déjenme pasar al sector para hacer el contraste al sector de construcción acá nuevamente esto es lo que ocurre finalmente en el mercado laboral a raíz de lo que uno ya vio anteriormente en la selección de las especialidades en educación técnico y profesional en medio y aquí lo que vemos es que efectivamente la distribución de ocupado está mayoritariamente abarcada por hombres y eso obviamente es lo que son las oportunidades mencionadas recién ¿cierto? Paola y comentaba Alejandra y también María José esto viene cambiando hay una tendencia sigue siendo muy bajo el lento de cambio en que esto ocurre y déjenme saltarme y con esto voy terminando lo que ocurre también y lo que nosotros vemos en este observatorio es que hay desafío a futuro y hay fenómenos que están ocurriendo que están cambiando la dinámica de nuestra economía y como les decía entre ellos tiene que ver con la tecnología y con la digitalización eso ya también varios expertos a nivel internacional y local lo que lo que sabemos que va a ocurrir es que van a haber por un lado destrucción de empleos pero también se van a crear una buena cantidad de empleos nosotros hicimos un estudio que también está todo en detalle en nuestra página web con un fenómeno que está hoy día ocurriendo en Chile no es algo lejano que tiene que ver con la electromovilidad los antecedentes que hay en esto ¿cierto? hay un problema de cambio climático importante a nivel mundial hay acuerdos internacionales a los que Chile ha escrito y en particular hay el sector transporte es uno de los sectores también que contribuye de forma importante a la emisión de CO2 en nuestro país y ahí es donde aparece la oportunidad de la electromovilidad como una forma de transporte de uso limpio y también eficiente en movilizarse hay países líderes que han puesto fecha de término al motor en combustión Reino Unido varias compañías también y Chile también tiene un compromiso importante en reducir sus fuentes contaminantes en una fecha relativamente pronto y eso con eso quiero decir que en el fondo no es que esto vaya a ocurrir en 20 30 años más esto está ocurriendo ahora y hay un desafío importante y se van a se van a crear oportunidades importantes laborales muchas de ellas que es lo que aparece acá asociados al mundo técnico profesional entonces parte del estudio lo que vemos son los perfiles laborales que se están requiriendo y que se van a requerir con mayor intensidad a la medida a medida que se vaya implementando la electromovilidad tanto en el sector público como en la motorización privada ¿cierto? y acá tenemos ejemplos el electricista certificado con nivel técnico superior o profesional está en el detalle todo el detalle de las tareas que se van a requerir y nosotros llegamos a estimar también cuáles son los ocupados en perfiles afines o los cargadores proyectados que hay en esto estamos hablando de 100.000 190.000 cargadores que se van a requerir al año 2030 en el caso de los mecánicos a propósito también de lo que nos contaba Cintia ¿cierto? y la especialidad que ella eligió y el mundo en el que ella se elabora y que educa además porque es docente tenemos que se va a requerir un nivel técnico superior o profesional las tareas que se van a desenvolver acá tienen que ver con la inspección el diagnóstico el mantenimiento y reparación de vehículos y nuevamente al igual que en el caso de los electricistas se va a requerir un alto nivel de ocupados en este perfil laboral específico y esto como decía anteriormente lo que abre es una oportunidad la pregunta y a propósito del tema de género es quién quién va a aprovechar esta oportunidad hay un tema de formación importante ¿cierto? de quién es y ahí lo que vemos hoy día es que la matrícula de quienes están en de tanto la matrícula como de titulados acá mostramos la matrícula y los titulados en educación media ATP asociados a electromovilidad solo un 11% de ellas está titulada y si uno va a la matrícula es solo un 8% por lo tanto esta es da cuenta y es parte de la inversión que hemos desarrollado nosotros y da cuenta de la brecha y de la oportunidad que se está perdiendo y por qué como decía Paola las iniciativas que ya se están haciendo y la política pública también tiene que tomar tiene que hacerse de forma contundente y rápido para que esta esta micro como se dice no pase y deje a las mujeres fuera de la oportunidad que va a haber y con esto sí que termino como conclusiones generales en términos de lo que nosotros hemos visto en educación técnico-profesional el desarrollo integral de los países depende del nivel de formación que tenemos y en eso la educación técnico-profesional en nuestro país tiene fortaleza tiene una cobertura importante hoy día de los estudiantes de tercero y cuarto medio dos de cada cinco jóvenes son parte de la educación técnico-profesional son 160.000 jóvenes que están hoy día en nuestro sistema y que año a año se van titulando en esta modalidad hay una una variedad importante de especialidades con modelos de alternancia que se han ido acrecentando esos son fortalezas además que no solo lo hemos visto desde el centro de políticas públicas sino como les mencionaba anteriormente la OECD de un informe muy detallado que lanzó el 2018 y por primera vez incluye un capítulo de educación técnico-profesional tiene fortalezas pero también hay desafío importante hay un tema de pertinencia Alejandra mencionaba el dato cierto del creo que era un dato como de la deseabilidad o lo contento que estaban los estudiantes hoy día con la especialidad que habían elegido en contraste a eso cuando uno ve el mercado laboral lo que uno ve es que 3 de cada 10 jóvenes trabajan en algo relacionado a su especialidad o sea un 70% de los jóvenes que hoy día están saliendo de educación técnico-profesional termina trabajando en algo distinto a la especialidad y ese es el desafío en términos de conectar ambos mundos el mundo productivo y el mundo de la formación técnico-profesional eso viene acarreado también en fenómenos ya lo mencionaba de automatización de digitalización y para esto lo que se requiere obviamente son buenas políticas públicas oportunas y también temas de información como por ejemplo la iniciativa que nosotros estamos haciendo con este observatorio laboral ahí ponemos a disposición una gran cantidad de información muy detallada de cómo está funcionando el mercado laboral en cada una de las regiones de nuestro país y creemos que información súper valiosa para que cada actor incluido los liceos técnicos profesionales puedan tomar e ir tomando definición y por supuesto lo que nos convocó hoy día un enfoque de género esto si es que uno deja las cosas tal cual como están la velocidad del cambio como decía Paola y también como decía Cintia en su video van a demorar muchos años y probablemente décadas y con eso se van a dejar ir oportunidades importantes para la mujer en el mercado laboral y particularmente asociado al mundo técnico y profesional por lo tanto esto hay que abordarlo y hay que abordarlo con cierta con cierta urgencia muchas gracias gracias Nicolás hay que tener una micro más grande para que este espacio y ojalá que esas políticas públicas no solo se concentren y se concreten con rapidez en Santiago y se viralicen también ahí en la región metropolitana sino que también acá en en las regiones ojalá que lleguen acá a la región de Coquimbo con serenidad con rapidez muchas gracias Nicolás ahora vamos a leer algunas preguntas que nos escriben en redes sociales para que tú nos puedas ayudar con las respuestas Mauricio Palacio director del Liceo Padre José Gerde Poller de Canela nos envía la siguiente pregunta ¿existe algún programa de capacitación hacia los profesores de liceos técnicos profesionales en relación a la implementación de metodologías evaluación en marco de calificaciones de técnico profesional del Mineduc? perdón María José se me cortó tranquilo lo puedo repetir Mauricio Palacio director del Liceo Padre José Gerde Poller de Canela nos envía la siguiente pregunta ¿existe algún programa de capacitación hacia los profesores de liceos técnicos profesionales en relación a la implementación de metodologías evaluación en marco de calificaciones también técnico profesional del Mineduc? no conozco no conozco específicamente eso lo que sí sé y algo mencioné también en la presentación hay distintas organizaciones de la sociedad civil que están trabajando no solo en el tema del marco de calificaciones sino también en la conexión entre el sector productivo y los liceos TV y ahí solo mencionar quizá algunos nombres donde pudiera haber información de esto pero está la fundación Chile Dual que hace un trabajo bien potente y viene desarrollando esto en los últimos años hasta la ONG Canales y también la fundación Chile es una institución que viene trabajando de forma protagónica el tema del marco de calificaciones desconozco si hay un plan de capacitación asociado a eso la verdad es que eso no tengo ese detalle pero sí como digo estas instituciones además del Ministerio de Educación están abordando no solo el tema del marco de calificaciones sino que también la conexión que hay entre los liceos y el sector productivo tenemos otra otra pregunta esta sí quizás Marcela Díaz nos dice me preocupa qué pasará con la educación media técnico profesional y el nuevo ordenamiento de servicios locales ¿esta entidad será capaz de garantizar adecuadamente la vinculación con el sector productivo o deberemos crear un CAE provincial? buena pregunta ahí sí de hecho estuvimos nosotros haciendo un estudio un estudio reciente de los servicios locales y del proceso de instalación y ahí yo diría dos o tres cosas primero yo creo que el sistema de asuramiento de la calidad completo en eso estoy hablando del Ministerio de Educación de la Subsecretaría de Educación de la Agencia de la Calidad y de la Superintendencia de Calidad creo que está en deuda con el mundo de educación técnico profesional o sea hay una serie de elementos que uno podría ir incorporando desde el trabajo que hace la Agencia de la Calidad en poder medir de forma más pertinente la calidad en Educación TP lo mismo la Superintendencia y la Subsecretaría propusión también de las capacitaciones que preguntaban anteriormente el Ministerio tiene un centro de formación el CPIP y creo podría ser un lugar donde existe esto pero yo tiendo a pensar que en general hay una deuda importante que ha venido cambiando en el último tiempo o sea la educación TP ha tomado un protagonismo en buena hora en las políticas públicas pero yo creo que ese cambio tiene que ser mucho más contundente y mucho más rápido de lo que uno desea y de respecto de los servicios locales de educación lo que uno esperaría es que los servicios locales en distintas áreas ¿cierto? los servicios locales van a ser un gran sostenedor va a tener un área pedagógica va a tener un área de financiamiento va a tener un área de relacionamiento con la comunidad uno esperaría que en cada una de las unidades y las subdirecciones que se llaman de los servicios locales hubiera un componente importante de educación técnico y profesional yo creo que ahí hay una hay una oportunidad porque lo que está ocurriendo es una reforma importante y estructural al sistema público de educación escolar y creo que abre una oportunidad para el mundo TP hay que monitorear eso de cerca creo que también hay que hacer propuestas creo que la comunidad de la educación técnico profesional también tiene que estar muy atenta a lo que ocurre ahí porque insisto es una oportunidad pero al igual como la oportunidad del mercado laboral que presenta la electromovilidad esa oportunidad hay que tomarla hay que ver cómo se toman pero hoy día efectivamente es un momento para es un momento para hacerlo mira en otra pregunta Carito Isabel de lo Urdes pregunta ¿conoces la cifra de estudiantes que no realizan la práctica profesional en educación media técnico profesional a nivel nacional? esa fue al detalle fue al detalle fue al detalle no tengo ese detalle sí comentar que ese es un tema también relevante porque en educación media técnico profesional yo tengo que realizar la práctica para ponerte en la titulación y eso en las trayectorias laborales obviamente que es importante no solo en lo que puede ser más cercano al acercamiento al mundo laboral sino también en la potencialidad de la continuidad de estudios superiores por lo tanto hay una brecha yo me sabía esas cifras hace algún algún tiempo pero probablemente salió de mi descubro está bien está bien Andrea Garrido nos dice la información que provee los observatorios laborales es tremendamente útil para quienes están en el mundo de la formación ¿es así? ¿qué se puede comentar al respecto? Mira nosotros obviamente viene de cerca la recomendación porque nosotros lideramos este proyecto en conjunto al CENSE hay un equipo también en el CENSE que es el Observatorio Nacional esta es una iniciativa que parte además con el apoyo de organizaciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo por lo tanto había un diagnóstico en ese minuto hace ya cuatro años que llevamos esto de que se requería una instancia de instrumentos para poder medir de forma detallada cómo se comporta el mercado laboral pero particularmente en las brechas que hay que no se están cubriendo en el mercado laboral ¿cierto? porque el INE tiene una serie de encuestas que son muy valiosas pero dan un panorama general lo que hacemos en el observatorio es ir a medir bueno en los distintos sectores económicos ¿dónde les está costando a la empresa cubrir las vacantes? ¿por qué? ¿cierto? ¿cuál es el perfil que busca? y lo segundo que yo mencioné anteriormente hacer una proyección los fenómenos los fenómenos que están los fenómenos que están ocurriendo hoy día en el mercado laboral con el tema de automatización y digitalización son muy rápidos y están ocurriendo ahora y en eso uno necesita información para poder ir tomando buenas decisiones en todos los actores que he mencionado y déjame ahí María José dar un ejemplo relevante de lo que nosotros hemos hecho en el observatorio que es algo práctico a propósito de la pregunta de Andrea a todo esto Andrea es directora me imagino que ella es la directora de la Fundación Chile Dual que hace un trabajo notable en conectar a empresas con liceos TV nosotros en la región metropolitana se formó hace algunos años el CFT estatal ellos estaban armando sus mallas curriculares y las carreras que tenían que desarrollar y nos consultaron a nosotros cuáles eran las brechas que encontrábamos y ahí hubo una conexión muy puntual concreta práctica nosotros les mostramos toda la información parte de lo que yo les contaba pero con mucho más detalle en lo cual ellos tomaron eso y fueron tomando ciertas definiciones de las carreras y lo que uno esperaría de eso es que lo que ofrezca hoy día el CFT estatal en la región metropolitana sea mucho más pertinente a lo que el mercado laboral requiere lo mismo creo que hay una potencialidad grande con los liceos técnicos profesionales y ahí un poco el llamado es que este es un proyecto que está partiendo hemos ido generando instrumentos como los que yo les he mostrado pero la idea también es difundirlo y que todos los actores y particularmente los liceos TP también le saquen el jugo a esto o sea hay información disponible en la página web como digo en la región de Coquimbo tiene su propio observatorio laboral con mucha información detallada en la cual todo hoy día que están viendo esto y en la misma región pueden ir a mirar y obviamente también contactar a quienes están liderando ese observatorio bueno muchísimas gracias queremos finalizar este seminario con palabras de síntesis de ambos expositores respecto a los temas que abordamos esta jornada como fueron las brechas de género las especialidades técnicas y también el desafío que tienen estas carreras en los liceos del país comencemos contigo Paola ¿está por ahí Paola? muchas gracias ahí está no te vemos te escuchamos nomás no me ves ahí estamos estamos perfectos muchas gracias María José Nicolás es muy interesante tu participación y conocer toda la labor que están haciendo dentro del centro de estudios públicos la verdad es que yo no estaba actualizada de las últimas cosas así que me parece muy interesante que sean que sean un actor más que permita vincular a los liceos técnicos profesionales con el mundo productivo a través de las políticas públicas ¿qué les puedo decir? ¿cómo quisiera terminar este seminario? en el último estudio que estoy realizando sobre prácticas profesionales de estudiantes mujeres una de las cosas una de las cosas que sí que encontramos y que de cierta manera también Cintia nos lo dijo es que las estudiantes mujeres en general muchas veces no consiguen las prácticas laborales porque y también pasa de que no eligen este tipo de especialidades porque muchas veces estas especialidades se asocian al trabajo pesado a las maquinarias entonces no son lugares de que estarían preparados para recibir mujeres pero esto en muchos casos es más que un mito que una realidad y ahí lo que es necesario es así como nos contó Nicolás hay muchos puestos de trabajo nuevos de que se están abriendo en el sector productivo y la educación técnica profesional debe responder a estos nuevos cambios y si responde a estos nuevos cambios la educación técnica profesional se va modernizando y al modernizarse todos esos mitos que muchas veces antes eran realidad pero que con la automatización ya no sucede y que dejaban atrás a las mujeres todo eso se puede ir atenuando y yo creo de que la vinculación o la pertinencia de la educación técnica con este sector que se está modernizando de que está incorporando la automatización va a traer muchos beneficios para las mujeres yo creo que por ahí está el camino la educación técnica profesional debe desprenderse de esa TPE antigua y tiene que responder a esta modernización Nicolás te doy el paso muchas gracias Paola por la última reflexión de este seminario no tenía nada preparado pero quizá hacer un comentario respecto a lo que convoca este seminario que es la educación técnico profesional pero también la brecha de género asociado acá yo encuentro que así como en otras dimensiones de la sociedad y en otras dimensiones de la economía las brechas de género son relevantes y hay que ver cómo las abordamos la educación técnico profesional con lo que vimos hoy día y además Paola ahí lo presentó con mucho más detalle hay una brecha importante esas brechas no se van a cubrir solas y hago también reflexión de la experiencia de Cintia cuando yo no puedo hacer la conexión entre lo que muestra Paola acá hay factores individuales de cada persona que tiene quizás barrera en su propia forma de ser de por qué optar a hacer esta especialidad y no hay barreras de contexto y Cintia lo fue mencionando con casos un caso real en su propia experiencia ¿cierto? profesores compañeros hay casos de contexto en el mercado laboral y también hay fenómenos o un contexto más bien macro y eso hay que abordarlo creo que desde la esfera en que cada uno esté yo agradezco el espacio que hoy día se presentó acá tanto de Somos Choapa como Educación 2020 que lideran siempre esto y también ahí al igual como dijo Cintia el llamado a cada uno de los actores en los liceos técnicos profesionales hay que tener esto hay que tener esto siempre presente desde como decía Paola y Cintia desde el minuto en que el profesor o profesora está haciendo la clase ¿cierto? desde ahí se empiezan a generar ciertos sesgos que hay que combatir así que un poco el llamado ese a quienes hoy día nos ven porque las oportunidades son importantes son grandes y hay que pero para eso hay que tomar ciertas acciones y definiciones para ir tomándolas y por último hacer obviamente nuevamente una invitación a que puedan descubrir lo que es el observatorio laboral en general a nivel nacional a nivel de la región metropolitana y también en la cuarta región quien lidera el observatorio en la cuarta región en la Universidad Católica del Norte tiene mucha información mucho detalle y lo que va a ser muy provechoso también para todos los actores que hoy día fueron convocados a este seminario así que muchas gracias nuevamente por la invitación bueno gracias a ustedes por su presencia por el tiempo por esta conversación por supuesto a nuestros invitados Paola Sevilla y Nicolás Muñoz y también a todos quienes nos han acompañado a través de las redes sociales de Educación 2020 ahí con un clic aproveche de hacerlo y de seguir Educación 2020 arroba Educación 2020 y también arroba Somos hay que pasar el dato para poder llegar a mayor cantidad de personas con estos temas tan interesantes esperamos volver pronto con nuevos temas de conversación para que sepan qué opinan algunos expertos para quienes quieren aprender más y también entregar sus puntos de vista para mejorar la educación técnico profesional este fue el tema en este seminario pudimos visibilizar aún más la enseñanza de los liceos técnicos de nuestra región de Coquimbo y a ver son las 7 con 25 minutos y así estamos terminando entonces esta conversación este debate más bien poner los puntos sobre la mesa y poder entregar cada una de las opiniones yo les agradezco aprendí muchísimo también con ustedes espero que la gente que nos está siguiendo haya sentido lo mismo muy buenas tardes muchas gracias que les vaya súper bien muchas gracias gracias a los dos chau 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 gracias